La información nos lleva a Ancash porque el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre promueve las propiedades de los frutos silvestres para una mejor alimentación. La actividad forma parte de la Semana Nacional de Frutas y Verduras. De la Semana Nacional de Frutas y Verduras que se celebra del 24 al 30 de abril, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Servor Ancash, en alianza con diferentes instituciones, realizó una exposición para dar a conocer las propiedades de los diversos productos nativos y promover su recuperación y producción, promoviendo así el consumo de frutas y verduras, especialmente silvestres, por su alto valor nutritivo. Asimismo, con las alianzas con las instituciones y universidades, se impulsa la recuperación de estas especies a través de plantaciones florestales. Elevamos el consumo de frutas y verduras, vamos a elevar también la nutrición de las personas y vamos a elevar la insuficiencia de micronutrientes como el hierro. Si nosotros comemos berro como yo comía antes cuando era niño en las ensaladas, no tenemos por qué sufrir de anemia. Hay muchos niños que están de anemia, con anemia, y bueno, ¿por qué? Porque esos productos se han dejado de lado. Eso es lo que estamos impulsando a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que nosotros como Servicio Nacional Forestal estamos también promoviendo esto. Entonces, a nivel mundial, si la ingesta de frutas y verduras fuera la adecuada, se evitaría la muerte de un millón setecientas mil personas en el mundo por problemas gastrointestinales, por cáncer al aparato digestivo, y también por problemas cardiovasculares. Entonces, tiene una importancia tremenda las frutas y las frutas. Pero para consumirlo también hay que consumirlo adecuadamente, hay que limpiar bien las frutas y verduras, unas gotitas de lejía, de igual a lo con agua varias veces, y se puede consumirlo. No, porque ahora el uso de algo químico está, digamos, un poco desvirtuando la cantidad de los productos. Para comer el tomate, por ejemplo, el tomate que vende en el mercado, ningún tomate que vende en el mercado es orgánico. Entonces, para esto, el tomate tenemos, quitarle la cáscara y quitarle las pepitas, que son los lugares donde más concentración de agroquímicos tienen. Cosa de ese tipo que estamos impulsando, y gracias a Dios hay estos medios de prensa para difundirlo. Entonces, de esa forma vamos a tener una alimentación mucho más saludable.